¿Qué onda Sur Cremas? ¿Cómo están? Hoy estamos en la presentación de las gorras de New Era y el Club América. Se ve que van a estar espectaculares como todos lo esperábamos. Vamos a echarle un ojo a cómo están las gorras y cómo se pone la fiesta. Muy bonita, yo creo que es un modelo muy importante. Yo creo que te trae ir de la mano esta marca con el América, te trae un éxito verdaderamente indiscutible. La neta está en poca madre, toda la línea está muy linda. Te quedan chido, hay planas, curvas, me encantaron. ¡Suscríbete al canal! La colección de gorras de la América tiene lo mejor de Nihon, son 28 gorras que un aficionado tiene que tener, un producto que pueden usar en su vida diaria, independientemente de si vas al estadio o no, independientemente si el equipo gana todos los campeonatos o no, nosotros seguimos estando en la cabeza de todos, hagan una colección, que es la primera colección de Nihonera con el América, hay muchas por venir, pero esta es la primera. Madrísimas, acorde a la grandeza de la América como esta, que me recuerda a mi niñez, cuando jugábamos espectacularmente, vean nada más que belleza. ¡Vamos los Grem a la puta madre! Ahora vamos por una de las gorras que nos obsequiaron, vamos a escogerla, ¿por cual me animo, por cual me animo? Ya escogimos esta, que es la que más me gustó, mientras esta y después nos compramos. ¡Me encantaron! Vamos por las 28 gorras, pero cabrón. Me parecieron increíbles, 28 creo que es muy difícil que podamos comprar todas, pero mira, por el amor de este escudo, lo que sea, pues ya saben, sigan este canal que es solo para americanistas de corazón y con este equipo como es El Crema Soy, así yo también soy de El Crema. Todos los modelos, increíbles, estuvieron fenomenales. Oye, ¿tú ves El Crema Soy? Aunque les duela. Puedo decir que las gorras de la América estuvieron espectaculares, me encantaron, me fascinaron, los diseños son muy buenos, las texturas también de las gorras son muy buenas. Agradezco a la gente de New Era por regalarnos esta gorra, fenomenal, espectacular. Lo que les digo de las texturas es, por ejemplo, esto. El logo de esta gorra es como de plástico, entonces es una textura totalmente distinta. No sé si recuerdan aquellas playeras como de los 2006, 2005, donde el logo de la América era como de plástico. Así es esta. A mí sí me encantaron las gorras y les recomiendo que se apuren a comprar la suya. Van a estar disponibles en las mejores tiendas deportivas, así como en las cadenas departamentales, así como en la tienda en línea de New Era. Apúrense porque se van a acabar casi todas. Pues, se nos lació un 12 de octubre de 1992 y Cristóbal Colón no llegó y dijo, pinche equipo chingón, güey. Hasta Américo Prepucio, digo Vespucio, hizo un pinche mapa, cabrón de la América. No sé si haya puesto a los jugadores ideales para este once ideal, pero para el América es todo. 12 de octubre.